El máximo representante de las automaciones mixtas de Ecuador, él es Marlon Vera, le dicen Chito. Lo que voy a hacer en esta pelea, voy a hacer lo que hago siempre, salir, pelear, dar un espectáculo y acabar como siempre, con algo bueno. Y yo sé que en un par de días habrá un número después de mi nombre. Bastante agresivo, cerrando Chito en este asalto y lo dobla. Y hay terminación y sí, hasta aquí. Victoria para Marlon Chito Vera. Victoria para el pelador ecuatoriano. Excelente definición. A todas las personas que me apoyan y que están conmigo y que siempre esperan una victoria, pues les doy las gracias y quiero hacerles saber de que estoy listo. He hecho todo lo que está en mis manos para estar preparado y que el día sábado vamos con todo a poner la tricolor arriba. ¡Ecuador! ¡Vistimos de nuevo! ¡Estoy en vuelta! ¡Viné para quedarme! ¡Vamos! Chito Vera que se lleva esta gran victoria. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!